La semana pasada comenzó la campaña de invierno, que se le llama, la campaña estacional de vacunación, que se la denomina campaña de invierno, antes conocida como campaña antigripal. El objetivo de esta campaña es principalmente prevenir enfermedades respiratorias, que son las patologías infectológicas de mayor impacto, siguen siendo en nuestra población. Por lo tanto, se larga siempre a mediados de abril, aproximadamente todos los años, con la llegada de la nueva vacuna, con las cepas circulantes de este año de la gripe, se larga esta famosa campaña de invierno, que incluye la vacunación antigripal, la vacunación contra el neumococo y las coberturas de la vacunación contra el coqueluche, tos convulsa en niños también y en quien corresponda, en adultos, en niños, en todos. Comenzamos con una distribución normal, ya recibimos 4.000 dosis de vacunas de adulto y unas 1.500 de niños, como para comenzar este tramo de la campaña. Nuestra población objetivo responde aproximadamente a unos 15.000 personas a vacunar contra esta patología, que incluye a los niños entre 6 y 24 meses de edad, las embarazadas en cualquier mes de su embarazo, el personal de salud, las personas con algún factor de riesgo, o sea, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, oncológicas, algún tratamiento inmunosupresor. Esto también es muy importante recalcar que para este grupo es importante que la vacunación sea prescripta por un profesional que diga, que certifique que tiene alguna condición a ser vacunado, también se lo vacuna al adulto mayor de 65 años, como es habitual, y a las fuerzas de seguridad, ¿no? Esto es policía, gendarmería, ejército, bomberos, todo aquel, persona que cumple alguna función esencial que se denomina. Estos grupos, obviamente que está por ahora garantizada la vacunación, están en todos los efectores de nuestro área programática funcionando en los vacunatorios que tienen disponibles, ya sea puestos de salud, puestos sanitarios, hospitales rurales, en Esquel, hospital zonal de Esquel, el vacunatorio y los centros de atención primaria. Ya están todos con la provisión de las vacunas habituales, porque siempre tiene al principio una demora en la llegada a cada uno de los efectores, pero normalmente en una semana se regulariza, que ya empezó habitual y normalmente nuestra vacunación.